Yo no maldigo mi suerte, yo no maldigo tu amor Yo no maldigo tu vida porque me sobra el valor Para sacarme una espina que me ha clavado tu amor Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que tu eras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Seguir contigo es inútil, tu no me subiste a amar Me voy por otro camino, ya me cansé de llorar Voy a buscar otros brazos para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que tu eras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Y ya me cansé de llorar Y ya me cansé de llorar Y ya me cansé de llorar